¡Suscríbete al canal! Vamos a reunirnos nuestro equipo de trabajo, no tendremos más en este encuentro con ustedes aquí, es solamente una manera de decirle a todos lo mucho que esto representa para nosotros, desde luego, y lo mucho que lo hemos hecho para un país que está viendo este vendaval amoritario y un signo dominoso de algo que desde luego debemos evitar. Este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión, este equipo de periodistas está decidido a dar la batalla donde tengamos que darla. Y vamos a reunirnos ahora después de que nos han despedido a todo el equipo, después de que han tomado las decisiones que han tomado en las últimas horas, en las últimas horas para instrumentar algo que tiene todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder. Y de eso vamos a hablar con nuestro equipo y vamos a analizar cuál es la mejor manera de dar esta batalla, pero la daremos. A todos, gracias por estar aquí, los abrazamos mucho y les estaremos trabajando juntos. Y a mí me abrazamos mucho y les estaremos trabajando juntos. Y a mí me abrazamos mucho y les vamos a empezar juntos.